¿Está Sam? Sam, creo que está muerto, pero podemos comprobarlo. Adelante. Hola. ¿Alguna vez se te ha metido una canción en la cabeza y no puedes evitar silbarla o cantarla? Y se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. Más gatitos, más gatitos, más gatitos, más gatitos, más gatitos, más gatitos. Tío, ¿qué cojones has... Estáis flipando, no flipéis, no flipéis, tiene arreglo. He pasado el código de mi cabeza a las paredes, todo va bien. Esta es la parte inter... Shh, shh, shh. Vale, ¿qué decías?